Música Hola a todos y bienvenidos a otro video Mi nombre es Adrián y si aún te suscribiste a mi canal Te sugiero que te suscribas a mi canal Tienes muchos videos de tips, de viajes y paseos por Buenos Aires y por el mundo Hoy estoy en Tigre y te voy a mostrar todo Como es este pintoresco y hermoso lugar de Buenos Aires Desde Capital hay 31 kilómetros hasta Tigre Se puede llegar en varios medios de transporte Que te voy a contar a lo largo del video También te voy a mostrar varios puntos de interés Para tu visita en este lugar Sumado al clásico tour en barco Se caracteriza por su parte del delta Donde todo transcurre en el agua Lleno de islas y canales Visitados por turistas y locales Durante todo el año Vengan muy temprano Porque la verdad que se llena bastante Hoy es día sábado Y bueno, se va a llenar por fin de semana Pero la verdad está Hasta las bolas Si venís en auto la verdad está Muy complicado el tema de estacionamiento Así que te recomiendo que vengas muy, muy, muy temprano Y la verdad que dejes el auto bastante lejos Más o menos unas 6 cuadras Porque la verdad no vas a encontrar estacionamiento Para nada Se pueden ver que hay muchas empresas de catamaranes Que ofrecen muchos tours por el río Así que voy a ver si contrato alguno Y les muestro como es Voy a averiguar los viajes en catamarán Y están bastante saladitos 3100 para residentes argentinos La verdad para turistas No sé cuánto saldría Pero bueno, es una horita nada más Y ya son una vueltita por el delta Al recorrer sus arterias Se puede llegar a varios ríos Como el río Paraná Río Luján Y Río de la Plata Llegando a la provincia de Entre Ríos Y también al país vecino de Uruguay Este delta Tiene 220 kilómetros cuadrados de islas No hay semáforos en los que son los cruces peatonales Pero lo bueno que tienen acá Es que tiene pedido al peatón Así que podés pasar directamente Y los autos paran Acá tenemos una maqueta del centro urbano Justo al lado de la estación de trenes Y tenemos indicaciones en Parabila También hay muchas guiñas de colectivos Que te acercan a Tigre Abajo te voy a poner todas las guiñas que hay Y las que se pueden venir para acá Este lugar es tan top Que también está el local de Guandanara Obviamente no es el local de Guandanara Los primeros pobladores eran guaraníes Una conquista europea en el siglo XVI Dio comienzo a una colonización en 1580 El actual río Reconquista Era llamado por los españoles Río de las Conchas Por la gran cantidad de conchillas En la zona era muy común ver yaguaretés Cosa que confundió mucho a los españoles Pensando que eran tigres A esta historia se le debe su actual nombre Muy cercano a la estación de tren Están los muelles donde se pueden abordar varios paseos marítimos Más que marítimos De río Oye comprimos pasajes Para hacer un tour por el Delta Y me salió 1800 Es el transporte fluvial Albatros Si llegas en los primeros turnos Que son las once y media Te salen 1800 O sea el próximo turno Ya te sale 2000 por persona Ahora tiene Es una hora y cuarto de viaje Tiene baño Un fotógrafo a bordo Que te saca unas fotos Así que bueno Ahora vamos a ver Que vamos a hacer el recorrido Los botes y los crueles de remos Que tienen un tipo de muertos O sea el centro del transporte Tiene más condiciones Por ejemplo De los más demostrados de la zona Son las casillas Las casillas que salen Alguien a este punto De las ilas de Cesar Y salen A otros vecinos Como la isla Marquín Castilla O Uruguay En la marquín derecha Ustedes van a poder ver Unos de los crueles de remos de la zona Van a ver muchas veces de marzo Escuchen ustedes luego la audiencia Este es el parquetero En toda la audiencia De la humanidad Este es el parquetero Y también parte de la vida Que tuvieron la guerra Que hicieron más Muy bonito Puntillo para venir El museo puede venir a visitarlo También hasta las 3 y la tarde Pueden visitarlo por adentro De las zonas de arte Para afuera Para ver la pintura Y las cosas Si no estuviste con cotidor Y barco de color naranja Son barcos remolcadores Los barcos remolcadores Pues cargan Y las privadas está la foto A barcos que son 5 Y se madran en 10 Así que imaginen ustedes A barcos que son Bueno Y a partir de ahora Vamos a ingresar La lanza que está al lado izquierdo La lanza que está al lado izquierdo La lanza que está al lado izquierdo Arriba pero ya se vea como nada lo que vemos allá es una de las lanchas almacenes hay muchas por acá porque no tienen ningún lugar donde comprar víveres chau 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 es un poco más alto y hay un montón de paletas también conoce una de las filas más que han recorrido esta es la isla Noel, la que es muy muy sacra esta isla se andaba a las rutas para hacer acertar hoy en día la casa de Sarmitos es un museo bien todo público porque cuenta la entrega de Sarmitos y conexión desde el centro Sarmitos han venido a hacer actividades botánicas hacer la procesión de la agresión que niñen todos las hermos van cerritos de a poquito por el periódico de la tierra estas son las bacterias de almacenes de agua que dan en la tierra y eso le dan facilidad a la tierra por eso van a ver que la vida corta es la tierra azul y lena porque no pueden durar las hermosas pero no existían los hermosales varios comitivos, los hermosos, los hermosos y los hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos y los hermosos, los hermosos, los hermosos las hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos La abuela, que era protagonizada por Luis de Gosa, la casa que está al lado, es una de las novias que venía a pasar al tesoro de la hija y la cual ya no se enamoraba, le costaba como que ni una atención, no se iba a cruzar. La abuela, que era la El paseo en el barco de Delta está muy recomendable, vas por muchas islas y gasto los dos. Las imágenes que ya te mostré, el dolarte está muy bueno y es económico, 1800 pesos y los menores son 700 pesos. Lo que está bueno acá, en Tigre, es que tienes wifi libre. En los espacios públicos así, bastante grandes, tienes wifi. Bueno, ahora te voy a mostrar lo que es la entrada del parque de la costa. No sé, capaz que no entra el parque de la costa. ¿O sí? No, no voy a entrar. Solamente te voy a mostrar cómo es afuera y después de ahí yo me voy al puerto de frutos. Vamos a ver cómo están las presas ahí, de la comida y de todo lo que deben ver. Este es el parque de diversiones, parque de la costa, y justamente acá está la estación del tren de la costa. Así que pueden tomarse este tren y apenas bajan, ya están en la entrada del parque de la costa. Las entradas arrancan a partir de los 5.000 pesos. Estoy viendo que online sale 4.800 pesos, la entrada más barata. Después, bueno, están las entradas oro y las demás, que salen mucho más caras y se van hasta los 15.000 pesos. Justo alrededor del parque del costado de lo que es el tren de la costa, hay toda esta feria que venden muchas artesanías y cosas muy interesantes. Y bien pegado al parque de la costa, está este casino, hostilidad antes, el casino Trillenium, el casino de Tigre. Estas rejas me hacen acordar de llorar sin barro, donde estaban los velociraptor. Costeando las vías de tren, hacemos más o menos 5 cuadros, debe ser, como mucho, ya que ya tenemos la entrada a Puerto de Frutos. Este es un embarcadero en las orillas del río Luján. Puerto de Frutos se le debe el nombre, ya que antiguamente desembarcaba la producción frutal de todo el delta. Y hoy en día es un paseo infaltable en tu visita al tigre. En el puerto de Frutos tenemos un montonazo de puestos de comida, food trucks. Y después también tenemos ferias donde venden indumentaria, venden espejos, decoración y todo, todo para tu casa. Para comer hay muchas propuestas, la verdad está, está barato. Hay promociones de dos superpanchos con 700 pesos, o ese ya se hubiera ganado a mil, un chori, dos mil, y después, bueno, depende de lo que vos quieras comer en algún restaurante. Que también debe de variar los 3 mil o 4 mil pesos. Bonjour, pedazo de sovietes. Gracias por ver el video. Miren lo que es esa cama paraguaya, está increíble, muy buena. Están llegando en un tronco más. Gracias. Y este fue el video sobre tigre. Ya sabes, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dejáme un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!